¡Adiós! Por ello se encuentra el licenciado Rubio Ávila Mayo, subsecretario de Gobernación, que también hoy está con nosotros. Menciono también de manera especial a ciudadanos que con mucho orgullo representan a las comunidades, pero también a este momento histórico. Se encuentra con nosotros el ciudadano Marcelino Garanda Bovina. La ciudadana Silila Espedirión González. La ciudadana Maximina Martínez Banados. La ciudadana Eferia Aurelio Navarro. La ciudadana Eulalia Abad Cabrera. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos a todos ustedes su presencia a esta ceremonia de entrega de apuntos sociales a extrabajadores migratorios mexicanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para dar un inicio, escuchamos las palabras del profesor Francisco García Pórez, jefe delegacional de Milpanta. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Generalmente, nunca me pongo en el estrado porque hoy tengo que leer unos datos que es importante que lo recordemos. Gracias al secretario de Gobernación, al subsecretario, principalmente a todos los trabajadores que en la década de los cuarentas fueron a Estados Unidos a lograr traer un poco de dinero para las familias milpaltenses. Por eso, primero, un reconocimiento a todos los trabajadores que en su tiempo fueron a Milpanta. Gracias. Le dieron la oportunidad de tener recursos. Gracias. De verdad. Gracias. Gracias. Y hemos comentado siempre que uno de los problemas más graves del país es el empleo. Todavía en el exterior, en Estados Unidos, hay más de 11 millones de mexicanos, no todos de manera legal, viviendo allá, trabajando, contribuyendo para que la economía del país, de muchas familias mexicanas puedan tener un ingreso. Por eso, hace falta que en este país tengan la oportunidad de trabajar. Por eso, en Milpanta, en el Distrito Federal, queremos comentar que siempre la generación de empleo es una de las formas más importantes de evitar la violencia, de tener seguridad. Y muchos de los compañeros que tengo aquí enfrente, fueron también, en su tiempo, los que, como jóvenes, se fueron a Estados Unidos. Mi compadre, bueno, primero mi compadre de San Jerónimo, y luego de San Francisco, de Santana. ¿Dónde están los santana? ¿Dónde están los santana? Ah, está Félix también. Pero muchos compañeros que durante la vida cotidiana de nuestros pueblos, nos encontramos, todavía nos acordamos, porque muchos de los que están aquí sentados, muchos, eran compañeros que íbamos al campo, al monte, todavía en aquel tiempo, cuando ellos se fueron, íbamos al monte a bajar. Las latas, vigas, cincolote, tejamanil, que era la forma en que muchos de nosotros, de esa época, vivíamos en el campo. Por eso, como los conocimos, los braceros, fueron a contribuir a Estados Unidos, con esa fuerza de trabajo, que aquí en el país no teníamos la posibilidad de emplearnos. Pero hoy, pensaríamos que las condiciones son diferentes, pero no. Creemos que la crisis económica sigue siendo que muchos compañeros se vayan al otro lado a buscar empleo. Hoy, justamente, por el reconocimiento que durante mucho tiempo estuvieron exigiendo los trabajadores mediatorios, hoy se hace realidad ese anhelo. Porque hace tres, cuatro años que nos vimos con algunos, nos exigían que eso que ahorraron durante mucho tiempo se les reintegrara a sus familias, que no fueran ya más discursos. Y por eso comentamos también, cuando platicamos con algunos de los compañeros braceros de su tiempo, es que no podíamos comprometernos como delegación. Tendría que ser un acuerdo del gobierno federal, de la Cámara, para poder destinar estos recursos que hoy, legítimamente, van a recibir porque lo desquitaron con su trabajo allá. Estos braceros que durante mucho tiempo nos llenaron de orgullo a todos los mexicanos. Esta es la fuerza de trabajo. Y muchos ya no están acá. Todavía hace dos, tres años, platicé con algunos de ellos. Están sus familiares, están los beneficiados de estos compañeros que desafortunadamente, durante mucho tiempo, estuvieron esperando para que les hiciera justicia el gobierno. El gobierno en general, porque siempre nos reclamaban a nosotros también, ¿cuándo vamos a recibir eso que durante mucho tiempo ahorramos? Y hoy, afortunadamente, con este evento, vamos a concluir un proceso que durante mucho tiempo estuvimos esperando. Pero sigo insistiendo que la única manera de que los mexicanos no nos vayamos al otro lado, es generar empleos aquí, en nuestro país. Por eso, la política de apoyo a la producción, por ejemplo, venimos viendo desde el helicóptero cuántas hectáreas tenemos sembradas en el hotel, cinco mil hectáreas, y cuánto estamos apoyando a los productores para que puedan vivir dignamente. Once mil doscientos pesos, con predios que van desde los quinientos metros, porque están produciendo eso que durante mucho tiempo hemos querido. el empleo aquí, en nuestra delegación, en nuestro país. Por eso, en esta ocasión, gracias por venir a acompañarnos, a que los trabajadores migrantes de su tiempo puedan recibir esta justa retribución que durante mucho tiempo estuvimos reclamando. Por eso, a don Marcelino, de verdad, gracias por acompañarnos, a los familiares, a mi compadre Eustaquio, a Regino, a Félix, que hace rato se acaba de parar, a... a... a Amado Pérez, y hay más compañeros que nos conocemos de vista. A todos ellos, un abrazo, y que esto que están recibiendo sea en beneficio de sus familias. Muchas gracias. Le agradezco. Agradecerle las palabras del señor profesor Francisco García Pérez, jefe de la ciudad en el PANDA. A continuación, toma la palabra el ciudadano Marcelino Maranda Medina, beneficiario del programa. Muy buenas tardes, honorable presidio. Gracias, señor secretario de Gobernación, al señor subsecretario de Gobernación, jefe de Elevación, en nombre de mis compañeros ex-braceros, ausentes y presentes, les doy la más, les doy las más, sinceras agradecimientos, por ser posible todo esto, que hoy en estos momentos, nos van a pagar. señor secretario de Gobernación, en nombre de mis compañeros ex-braceros, queremos que usted agradezca a nuestro señor presidente de la República, porque fue él quien se dio cuenta de lo que pasa con los ex-braceros que no recibieron oportunamente lo que corresponde del descuento por trabajar en la Unión Americana. y uno de ellos fue yo, que estuve trabajando en 1961, en Santa Bárbara, California, piscando limón y naranja. En 1962, estuve en el Valle de San Joaquín, desahijando de Tabel. la tercera vez en Montana, desahijando de Tabel. De esos descuentos que nos hicieron todos los expresidentes que han pasado desde esa fecha hasta la actualidad, nunca nos pagaron lo que nos corresponde. ahora nos sentimos orgullosos porque vamos a recibir lo que verdaderamente nos corresponde en el trabajar en la Unión Americana. Muchas gracias a las autoridades que me hacen el honor de estar aquí presentes para hacerles este conocimiento. muchas gracias público en general. Puedes decir la intervención del ciudadano Marcelino Garanda Marino, ex vacero de nuestra comunidad. Ahora escuchamos las palabras del licenciado Arturio Ávila Mayo, subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación. Doctor Alejandro Cuárez Romero, secretario de Gobernación, licenciado Francisco García Flores, jefe delegacional en El Palta, estimados beneficiarios, doña Cirila, don Marcelino, doña Maximina, doña Ofelia, doña Eulalia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este acto. El sol que ilumina cada uno de los rincones de la tierra es el mismo, es uno solo. Sin embargo, la sensación de su abrazo en compañía de la familia cerca de casa es muy distinta a la que se tiene cuando se recibe su calor sobre la espalda, sobre la frente durante la jornada, cuando lo único que se tiene en mente es la recompensa de la faena. Llevar a casa el sustento de cada día y lo que la familia necesita. Señor secretario, desde que asumí la responsabilidad con que usted me distinguió como subsecretario de gobierno, la entrega de apoyos sociales a exbraceros ha sido siempre una prioridad. Atendiendo la disposición y orden directa del presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, hemos orientado esfuerzos para contribuir a crear un México más justo y parte esencial de este objetivo es darle a cada quien lo que le pertenece. Nos enorgullecemos cuando un paisano, cuando una mexicana o un mexicano cruzan la frontera para conquistar aplausos, premios, fama o medallas. De igual manera, aunque sin el reconocimiento merecido, ustedes, los extrabajadores migratorios, son ejemplo de lucha, de fuerza, de calidez, de calidad de los mexicanos. Fueron y son digna carta de presentación. Señor Secretario, el 22 de febrero de este año, con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores y Desarrollo Social, se firmó un convenio de modificación al contrato del fidelcomiso por el que el día de hoy el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, BANCEFI, entrega a los exbraceros o a sus beneficiarios en el país por instrucciones de la Secretaría a su digno cargo el apoyo social al que tienen derecho. A partir de entonces y hasta el día de hoy, se han hecho mejoras sustantivas en la operación del fideicomiso 2106. Desde cualquier computadora con acceso a Internet, se puede consultar el portal del Sistema Informático del Fideicomiso de Extrabajadores Migratorios y FEMI y localizar el Estado que guarda cada uno de los trámites de los exbraceros que forman parte de la lista publicada en el Diario Oficial de la Federación. Además de encontrar el monto que deben recibir, están también las sucursales más cercanas a su domicilio y los documentos que se requieren para poder cobrar el apoyo social que sin duda alguna les pertenece. Actualmente, tras la publicación de las listas 40, 41 y 42, se han atendido en el Distrito Federal de manera directa y personal a 6 mil exbraceros o beneficiarios quienes acuden a tramitar cambio de beneficiario, corrección de datos, solicitar información sobre la publicación de listas, el estatus de los follos, requisitos para dichos trámites y pago a enfermos terminales. En este sentido, se han atendido 25 mil llamadas telefónicas de orientación de exbraceros, además de haberse creado una cuenta de correo electrónico bracero arroba cebo.gov.mx para una atención más eficaz. Para atender en cada una de las entidades federativas a los exbraceros del país, se instalaron módulos de atención y orientación en cada una de ellas. En el módulo central del Distrito Federal diariamente se reciben en promedio 500 trámites de corrección de datos o cambio de beneficiario. El Distrito Federal con 2.752 exbraceros o beneficiarios es la octava entidad federativa con mayor población de extrabajadores migrantes mexicanos, sin contar los que habitan en los municipios conurbados del Estado de México. De dicha población, 1.540 son exbraceros, 627 son esposas y 585 son hijas o hijos de aquellos exbraceros. De las 16 delegaciones, Milpalta oculta lugar 9 con 94 exbraceros. Por lo que se refiere a los centros de pago y apoyo social, aquí en la capital del país, Bansefi y la red de la gente cuentan con 112 sucursales. Con la finalidad de agilizar los trámites de corrección de datos, en las próximas frechas sabremos de someter a consideración del Comité Técnico del Fideicomiso un catálogo de los errores que deben subsanarse, como son los nombres y apellidos de traceros o sus beneficiarios y con ello agilizar la entrega del apoyo social al que tienen derecho. Por otra parte, hemos sostenido cinco reuniones con diputados federales y asesores de la Comisión Especial de Seguimiento a los fondos aportados por extrabajadores mexicanos braceros en los cuales se ha dado cuenta de manera puntual de la operación del Fideicomiso. Por último, me permito informar que con respecto a los extrabajadores que se encuentran en el extranjero, el trámite debe realizarse por medio de los consulados. En Estados Unidos se han registrado 5.089 personas y solo faltan de cobrar 468, es decir, el 9%. conforme a sus instrucciones, señor secretario, en el Fideicomiso seguiremos trabajando sin descanso y con toda dedicación y esmero a efecto de que los exbraceros y beneficiarios reciban cuanto antes el apoyo que por disposición del gobierno del presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, ha de ser entregado a ustedes, a quienes les correspondo. A diferencia de muchos apoyos sociales, cuando la gente dice es que es mío porque yo pago impuestos y de manera indirecta les corresponde a cada uno de ustedes, este apoyo es distinto. Este apoyo no es producto de ningún impuesto, este dinero es de ustedes. El gobierno mexicano tuvo que haberse los dado hace más de siete décadas que debió de haber iniciado el primer año de ejercicio del programa de Braceros en 1940 en 1942 hace más de siete décadas que debió de haberse dado el primer pago. Este es un acto de justicia social del Estado mexicano. Este dinero en sí sí les perteneció siempre y lo que hace ahora el gobierno mexicano encabezado por el presidente Calderón es devolvérselo. Es hora pues de cumplir con el compromiso de quienes cumplieron con México y para responderles nuestro esfuerzo no será menor al que ustedes realizarán. Muchísimas gracias. agradecemos la intervención del licenciado Rodrigo Ávila Mayo su secretario de gobierno de Estatropía de Gobernación. Enseguida el doctor Alejandro Provinet Romero secretario de Gobernación acompañado del licenciado Antonio Ávila Mayo subsecretario de gobierno harán entrega de tarjetas a extrabajadores migratorios mexicanos. El primero en recibir este apoyo es el señor del vino Marcelino Baranda Medina Ciudadano Marcelino Baranda Medina A continuación reciben este mismo servicio la ciudadana Cirila Expedición González la ciudadana Maximilio Martínez Granados la ciudadana Ofelia Adelio Jurado y la ciudadana Euralia Abad Cabrera a quienes les felicitamos entusiastamente muchas felicidades para la finanza con este acto el doctor Alejandro Provinet Romero secretario de Gobernación le dirige su mensaje ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes buenas tardes amigas y amigos de Milpalta el licenciado Francisco García Flores jefe delegacional de Milpalta amigas y amigos ex fraseros y sus familiares amigos que nos acompañan compañeros de los medios de comunicación muy buenas tardes de verdad estoy muy contento de estar aquí de verdad para mí es un momento muy especial porque como ya se ha dicho antes estamos aquí para celebrar un acto de justicia fíjense qué interesante qué importante lo que está pasando el día de hoy el día de hoy después de mucho mucho tiempo finalmente 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 ese ahorro que mexicanos valientes esforzados sacrificados fueron generando con su trabajo en los Estados Unidos finalmente se les devuelve a ellos o en muchos casos a sus familiares en aquel entonces en 1942 cuando inició este programa de trabajo qué es lo que estaba pasando y no hay que olvidarnos de qué es lo que estaba pasando Estados Unidos estaba inmerso en la segunda guerra mundial y muchos de los jóvenes estadounidenses que participaban del trabajo en el campo se fueron a la guerra se fueron a la guerra para defender valores e ideales que todos compartimos sí qué bueno y también el gobierno de los Estados Unidos le pidió ayuda al gobierno de México precisamente para poder realizar todo ese trabajo en el campo que se necesitaba hacer en ese entonces así es señor exactamente y lo que hay que recordar es precisamente que los braceros no empezaron porque los mexicanos decidimos irnos para allá íbamos iban iban ustedes sus familiares como invitados del gobierno de los Estados Unidos así empezó y fue un trabajo muy esforzado en otras ocasiones acompañando al presidente de la república hemos escuchado testimonios que seguramente ustedes los vivieron o reconocen de lo difícil que fue para muchos estar allá de los tratos que recibieron que no siempre fueron tratos dignos y como si eso fuera poco todavía peor ese pequeño ahorro significativo de su trabajo que por un acuerdo del gobierno de México de aquel entonces y el gobierno de Estados Unidos se les retenía a los trabajadores para que se les regresara cuando volvieran a México que es lo que pasó que regresaron a México y nadie se los dio nadie se los dio que injusticia finalmente hace apenas unos años con el apoyo del congreso de la unión se estableció un fideicomiso se juntó algo de dinero se empezaron a ver las listas de quienes eran esos trabajadores migratorios quienes eran sus familiares y se empezó a hacer algunos pagos muy poco a poco muy lentamente es más algunos de ustedes seguramente recibieron unos cuatro mil pesos por ahí en alguna ocasión como pago adelantado de eso lo que hoy se está cumpliendo es el entregarles a todos y cada uno de ustedes el total para llegar a 38 mil pesos a cada uno de los beneficiarios en reconocimiento de ese trabajo y ese es un monto que quiero que recordemos aquí no es de absolutamente nadie más que de ustedes que no les pidan una comisión que no les pidan un apoyo que no les pidan una cuota la totalidad de ese dinero es de ustedes préstenle préstenle su tarjeta don Marcelino ya les entregué a don Marcelino a doña Eulalia a doña Ofelia y a doña Silila y a Maximina ya les entregué una tarjeta como esta esta tarjeta pues quizás ustedes conocen algunas de estas es una tarjeta de débito que le llaman como funciona lo más fácil lo más fácil puede ser ir al BANCEFI ya nos dieron aquí los datos de dónde está déjenme dárselos otra vez la sucursal de BANCEFI está aquí en Avenida México número 22 aquí en Villa Milpalta en local 3 de Avenida México número 22 con esta tarjeta y con una identificación ahí están su dinero lo pueden sacar todo y se acaba si prefieren dejarlo aquí puede ser más útil porque con esta tarjeta pueden pagar en todas las tiendas que reciben tarjetas de crédito o tarjeta de débito y ahí van pagando no se les cobra ninguna comisión si lo quisieran llegar a sacar en algún cajero automático esos que hay de distintos bancos pues pueden hacerlo también atrás de la tarjeta en el papel viene un numerito de cuatro cifras que es el que utilizan ustedes para picarle a la maquinita y ahí les van dando el dinero ahí nada más van a poder sacar cinco mil pesos diarios y si no es en un banco de Bansefi les van a cobrar una comisión entonces pues igual es mejor quedarse con la tarjeta y pagar en algún negocio o ir directo a la sucursal de Bansefi y sacar todo su dinero pero que es lo que significa más allá de cómo funciona gracias don Marcelo que cuesta que se la regrese porque ya ahora sí que ahora sí que ya nos pasamos mucho tiempo que no les han entregado el dinero por la que todavía se la sacamos difícil por cierto ahorita nada más entregamos estas cinco pero los demás beneficiarios que ya está publicado su nombre que ya tienen su folio ya tienen todo a la salida las gentes de aquí de Bansefi les van a entregar su credencial a todos a todos los que vinieron para que puedan hoy mismo empezar a disponer de su apoyo voy a generar un dato adicional el presidente de la república el licenciado Calderón inició hace apenas el 4 de marzo en tres semanas prácticamente inició la entrega de estos apoyos en Zamora, Michoacán estos apoyos alcanzan casi a 110 mil personas y hoy día ya tenemos prácticamente la mitad de todos los beneficiarios ya con su tarjeta y estamos avanzando rápidamente en todo el país porque si nos tardamos años y años y años y décadas en enfrentar el problema y finalmente juntar el dinero para darle su tarjeta pues lo mínimo que tenemos que hacer es apurarnos mucho para que rápidamente todo el mundo pueda tener su tarjeta pueda tener su dinero y tomar las decisiones que les correspondan con ese dinero otra cosa que es importante que quiero subrayar el día de hoy y que es un mensaje de verdad central los ex trabajadores migratorios mexicanos sus familiares son han sido siempre un verdadero ejemplo para México porque son los mexicanos más esforzados porque son los mexicanos más valientes los que más riesgos han corrido y los que han contribuido no solamente al desarrollo de México y de sus familias sino incluso al desarrollo y al crecimiento de nuestro vecino del norte de los Estados Unidos y por eso el día de hoy es un reconocimiento también a todos los trabajadores migratorios y particularmente a aquellos que hace 70 años empezaron a contribuir al desarrollo de México y de Estados Unidos y a los que hoy se les hace justicia por eso les pido a ustedes un aplauso para ustedes porque ustedes son los celebrados el día de hoy finalmente otra cosa que es importante rescatar en esta ceremonia el problema de los pagos a los ex trabajadores migratorios era un problema que llevaba muchos 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 años y no fue sino hasta en años recientes gracias al impulso del presidente Calderón y con el apoyo del Congreso de la Unión que se enfrentó el problema y se dijo tenemos que identificar a los braceros y tenemos que saber quiénes son y dónde están y darles su dinero y no fue fácil se tuvo que juntar mucho dinero más de 3 mil millones de pesos 3 mil 800 millones de pesos para poderles hacer los pagos y así como se enfrentó ese problema y hoy finalmente se cubre esa deuda de justicia así desde el principio de su gobierno el presidente Calderón ha enfrentado todos los problemas particularmente el problema de la criminalidad y de la delincuencia y hay que enfrentarla y hay que seguir firmes y hay que hacer todo lo que se requiere fundamentalmente tres cosas en materia de combate a la criminalidad primero ir tras de los delincuentes y llevarlos a la cárcel segundo transformar todas las instituciones de la seguridad y de la justicia nuevos policías nuevos ministerios públicos más equipo pasar a todos los policías por controles de confianza para que sepamos que ni están consumiendo droga ni están amañados con los delincuentes y además de estos cambios darle muchos beneficios a la gente porque ya se decía muy bien la solución de fondo del problema de la inseguridad por supuesto que tiene que ver con llevar a los delincuentes a la cárcel y con mejorar nuestras instituciones pero sobre todo mejorando el tejido social con más capacidades con más educación con mayores programas sociales solamente aquí en Milpalta hemos aumentado de manera significativa la cobertura educativa se están abriendo si mal no recuerdo dos nuevas instituciones de educación superior para que los jóvenes de Milpalta tengan más oportunidades de empleo más oportunidades de capacitación y en esa medida le demos una respuesta definitiva al problema de la inseguridad y ese es el mensaje del gobierno del presidente Calderón a los problemas no les damos la vuelta no los esperamos a ver quién más puede resolverlos no los dejamos para el mañana los enfrentamos aunque cueste mucho trabajo los enfrentamos y los vamos resolviendo y eso es lo que se ha logrado en nuestro México eso es lo que se está logrando con este pago a los ex braceros se está haciendo justicia yo los invito a que pensemos en eso y a que sigamos avanzando cuidando ese México más seguro más próspero más justo y más libre que estamos todos construyendo el día de hoy es una muestra de que se puede hacer justicia les agradezco su esfuerzo les agradezco su ejemplo por México y enhorabuena por este día es así es así que concluye su mensaje del doctor Alejandro Poder Herrero secretario de Gobernación antes de concluir voy a pedirle a todos ustedes del público general que nos acompañen permanezcan en su lugar ya que pasará personal especial de Bansefi y de Gobernación informadas les orientarles de qué manera se les hará entrega de su tarjeta a Bansefi para que no tengan ningún problema y les recomendamos por concluir este acto agradecemos a todos su señal de presencia y de manera especial al secretario de Gobernación de Gobernación ¡Suscríbete al canal!